de acceso a la salud y de rezago educativo. Y hoy hay una gran discusión en nuestro país que tiene que ver justo con la educación, si se van a repartir o no los libros de texto gratuitos, pero lo cierto es que la educación en este país está enfrentando una crisis mucho más fuerte que sólo el tema de los libros de texto, y que va más allá de lo que hoy se quiere reconocer por parte del gobierno federal. De eso queremos platicar esta mañana con el doctor Raimundo Tenorio. Doctor, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Igualmente, Miguel Ederica, como siempre, un gusto saludarte a ti y a todos mis amigos conocidos. Cuando hablamos generalmente del costo de la educación en este país, generalmente pensamos en el costo de la educación privada. Sin embargo, la educación pública nos está costando, y nos está costando en varios aspectos, doctor. Recientemente la Secretaría de Educación, en sus ruedas de prensa vespertinas, decía que esta postura del Partido Acción Nacional de quemen todos los libros de texto gratuitos, desháganse de ellos, iba a significar un duro golpe a la economía, por lo que había significado la impresión de los mismos. Sin embargo, doctor, insisto, me parece que no alcanzamos a vislumbrar el verdadero costo que está teniendo la educación en este país y las deudas y las asignaturas pendientes que tenemos. Doctor, perdóname que te interrumpa, tenemos ahí problemas en la comunicación y es un tema que no podemos permitir que no alcance a entenderse y a escucharse y más con todo el análisis que nos brinda el doctor Raimundo Tenorio. Vamos a tratar de mejorar la comunicación. Pero ya lo decíamos, Jonathan, a ver, hablamos del costo de la educación y pensamos en libros de texto. ¿En cuánto costó imprimirlos? Hablamos de cuánto cuesta pagar colegiaturas e inscripciones. Pero lo que no estamos pensando es en cuánto cuesta, por ejemplo, no tener una educación de calidad. ¿Qué tanto le está impactando a este país el no tener o el no estar siendo capaces de generar? No voy a hablar de una mano de obra, porque esta es una visión como de los 70s, ¿no? Generar una mano de obra calificada, no. Hoy estamos hablando de generar personas que tengan posibilidad de acceder a oportunidades. Entre más preparación, entre más capacitación, entre una mejor formación les estemos dando, mayores posibilidades tendrán justamente de salir de condiciones de pobreza y marginación. Y este costo de no tener una educación de calidad no lo estamos dimensionando. Hemos mejorado la comunicación con el doctor Raimundo Tenorio. Doctor, estamos de regreso contigo. Sí, gracias por el esfuerzo, mi querida Erika. Bueno, mira, qué bueno que mencionaste lo de que se hace gasto privado en la educación, porque eso quiere decir que la insatisfacción que se tiene en los resultados es determinante para que las familias puedan hacer un esfuerzo de su ingreso familiar y destinarlo justamente al pago de una primaria, una educación básica hasta la secundaria en el sector privado. Bueno, esta percepción que tenemos de que es mejor, bueno, tiene que ver con los resultados quizás que la educación pública ha dejado de dar, no solamente en estos últimos cinco años, sino en muchos años más. Tan es así que justamente la matriculación a nivel nacional crece más a nivel de la educación privada que la educación pública. Sí, pero aún así la educación privada solamente significa el 5% de toda la demanda y oferta nacional. Esto es muy importante saberlo porque no quiere decir que la educación privada esté sustituyendo, de hecho, a la educación pública. Incluso esta matriculación que les estoy dando es desde educación básica hasta profesional, hasta universidad, 5% solamente. Entonces, bueno, todo lo demás lo invertimos a diario con el pago de nuestros impuestos en el gasto educativo. El gasto educativo es la erogación más grande que realiza el gobierno federal, por arriba del 15% del presupuesto de egresos de la federación o alrededor también del 3.8% del Producto Interno Bruto. Mira, para contextualizar dicha magnitud del tamaño del gasto, se puede decir que toda, toda la recaudación por impuesto al valor agregado, el IVA, se destina de manera íntegra al gasto público en educación. Sí, pero ese gasto público en educación tiene una característica de cuál es lo que está vinculado directamente, por ejemplo, al pago de salarios de profesores. ¿Cuánto está destinado a la infraestructura física? ¿Cuánto está destinado a los libros de texto gratuitos? ¿Cuánto está destinado incluso a aquellos servicios colaterales que se dan en la educación y que tienen que ver, por ejemplo, con los desayunos escolares, que si las escuelas de tiempo completo? Es decir, en todo eso se gasta. No se piense que es solamente en nómina. Es quizás el más importante. Durante mucho tiempo, los esfuerzos en materia educativa se concentraron en lograr la cobertura en educación básica. Ahora las necesidades apuntan a subir la calidad. Además de que tenemos una transición demográfica, un bono demográfico que vive el país y que tiene fuertes implicaciones para el sistema educativo nacional. Es más, si tú me preguntaras ahorita, ¿vale la pena seguir invirtiendo en infraestructura de escuelas primarias para ampliar la cobertura? No, ya no. Y no es que diga que no se debe de educar. No, sino que se ha reducido el crecimiento de la población. Entonces, requerimos invertir más en calidad de esa educación básica en infraestructura que ya llegó prácticamente a la cobertura nacional. Sí, sabemos que tenemos algunos salones en las escuelas de nuestros educandos, en las escuelas primarias y secundarias, donde hay 50 niños, 50 jóvenes, etcétera. Están saturados. Pues sí, pero así están las circunstancias. Ahora, no menos importante, se debe de revisar la relación que guarda la oferta educativa con las demandas que tiene la economía. La nueva economía requiere justamente de cambios en las currículas. Desde luego, bueno, ustedes lo saben, mi experiencia también como docente y haberme metido en el constructivismo, pues me favorece en razón de dar una opinión. Yo no he leído un solo libro de texto, pero sí puedo decirles que la oferta educativa debe estar orientada a la nueva economía que ya vivimos incluso desde hace 23 años, cuando arrancó este siglo, en donde justamente las competencias educativas tienen que basarse más en ciencias. Sí, las ciencias sociales son importantes, pero créanme que también las ciencias exactas, las matemáticas, la ingeniería, la arquitectura, la electrónica, la mecatrónica, bla, 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 etcétera, etcétera. Bueno, actualmente México atraviesa por una restricción en recursos fiscales, no solamente por el austericidio que ha determinado este gobierno, sino porque se captan menos recursos fiscales que se pudieran destinar justamente a esta infraestructura educativa y a la calidad educativa. Sabemos que los recursos se están destinando a obras como Dos Bocas, el Aifa, el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, el tren transísmico, ya están comprando una nueva línea aérea, etcétera. Podremos cuestionar todo ello, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es cierto es que los resultados. Así que me parece que lo que nosotros los mexicanos dedicamos con nuestros impuestos al gasto educativo ha prevalecido esta percepción de que la calidad no ha mejorado. Y eso es justamente lo que más se deterioró incluso con la pandemia en el 2020. Doctor, y que este es un gasto que no se calcula, el cómo, y lo presentan los datos de Coneval, el no generar una educación de calidad, como tú lo decías, enfocado en competencias que realmente generan oportunidades para nuestros niños y jóvenes, pues nos está convirtiendo en esta fábrica de pobres. Que se puede ver los datos de Coneval desde varias perspectivas, pero que lo que nos están arrojando es que todavía tenemos un muy alto grado de precariedad, de gente que si no recibiera programas sociales no sería capaz de sostenerse por sí mismo, de generar propias oportunidades. Y en este sentido te lo tengo que preguntar, ¿qué tanto las políticas que hoy día se están impulsando, las políticas públicas en este país, están apostando a eso? A como decía el presidente en algún momento, generar lealtades políticas a través de la pobreza y la marginación, a través de la dependencia de programas sociales, más allá de fortalecer un sistema educativo que garantice posibilidades de crecimiento, de desarrollo, la alternativa, porque además ese es el sueño, doctor, que los niños y los jóvenes estudien para que puedan salir de la pobreza y la marginación. Justamente el gasto en la educación, lo que su resultado fundamental debe ser la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? El acceso justamente a oportunidades muy diversas para que basados en las aspiraciones, en las competencias, en las vocaciones, no todos somos buenos para las matemáticas, no todos somos buenos para la física, no todos somos buenos para la química, bueno, pero las vocaciones orientadas con cuadros educativos de profesores y de instalaciones propias, repito, para lo que es esta modernidad hoy, nada tienen que ver con enfoques ideologizados de carácter marxista o comunista, etc. Recuérdese cómo la Unión Soviética, siendo comunista, avanzó en términos de la ciencia, cómo China avanzó también en términos de la ciencia, es decir, sí, todos los modelos educativos tienen cierto carácter ideologizante, y en México no es la excepción lo que está ocurriendo, pero lo que sí es que si no estamos orientados a los resultados en términos de generar movilidad social, vamos a tener la estadística tan triste que hoy tenemos, que de cada 100 niños, niñas que ingresan al nivel de educación básica, solo terminan, o solo llegan a la fase terminal de nivel universitario, 10, 10, 90 se nos quedan en el camino, y no porque la aspiración a una educación profesional universitaria vaya a dar la mejor oportunidad. En el camino hay justamente calidad educativa técnica, hay calidad educativa social, hay calidad educativa formativa a nivel de la educación media. Lo importante, me parece, en este momento, es este enfoque a recuperar. La calidad educativa tiene que ver con la calidad de nuestros maestros. Si los maestros, lo que van a hacer, no digo que todos, a través de su sindicato, es achantajear a la autoridad para que los libros de texto actuales puedan ser implantados con esta ideologización o no, a cambio de recibir más sueldo, entonces estamos habiendo de prostituir incluso la enseñanza. Doctor, como siempre, de verdad te agradecemos muchísimo que nos permitas platicar contigo y mostrar, digamos, una visión mucho más amplia de lo que hoy está debate y está discusión, que no solo tiene que ver con los libros de texto gratuito, sino que tiene que ver con un modelo educativo y con el costo que esto está significando. Te lo agradezco mucho. Al contrario, yo como siempre estoy agradecido y tengan muy feliz día y hasta la próxima. Muy buenos días, el doctor Raimundo Tenorio, experto en temas económicos, conversando con nosotros. Oye, que me cansaba.